El gremio de abogados y afiliados a Aboganix se solidarizaron con Canal 12 y sus propietarios por el embargo de la DGI y esperan que se llegue a un buen entendimiento, dijo Marvin Bonilla de dicho gremio. A fin de que se llegue a un buen entendimiento entre las partes que están en litigio. En cuanto a los embargos, sería lo ideal de que en esta cultura de diálogo y de paz que trata de imponer o implementar la Corte Suprema, llegar a un buen acuerdo, un buen diálogo entre Canal 12 y las autoridades competentes. Porque en resumen definitivamente es perjudicial para la libertad de expresión que una empresa de noticias sea afectada de esta forma por reparos fiscales. Así que nuestra solidaridad con Canal 12 y que haya un buen acuerdo para este año 2021. Bonilla afirma que Canal 12 ha sido profesional al hacer críticas conforme al artículo 52 constitucional. Hay que hacer un énfasis en que hay una confusión en las personas o en la población de que un medio de comunicación que denuncia conforme al artículo 52 constitucional cualquier anomalía o hace crítica a los funcionarios estatales, eso no es hacer oposición. Yo creo que el Canal 12 en este caso ha sido muy profesional en ese aspecto. Al hacer críticas conforme al artículo 52 constitucional sin ningún tipo de tinte o sesgo político está dentro de sus facultades y es parte de los balances que deben de existir en todo Estado de Derecho. Noticias 12, Darlen Tellez.